el día de hoy vamos a responder dos preguntas muy frecuentes que me hacen y es una con cuantos moldes debo realizar mi piso estampado es una pregunta súper común que si se puede con uno que con dos que nada más uno para tantos metros la segunda que si los moldes se colocan como piezas individuales de adoquines y para ello tengo aquí este bellísimo proyecto obviamente acuérdate que esto es un método y no hay una verdad como tal entonces vamos a comenzar y recuerda o si eres nuevo en el canal el primer paso pues obviamente es calcular tu volumen de concreto y previamente realizar tus trabajos de nivelación y compactación así como colocar la simbra en áreas de fronteras y tu malla electro soldada en este caso colocamos una malla electro soldada 6 6 10 10 y un concreto premezclado de 12 centímetros de espesor de 200 kilogramos un revenimiento de 10 12 centímetros lo pedimos durón porque el fraccionamiento nos acaba temprano entonces era una limitante que teníamos y acuérdate hay que realizar un proceso de colado totalmente normal hay que utilizar para las reglas un pico para levantar la malla y lo para sacar escandillones o nivel nás láser y obviamente nuestra flota de magnesio y nuestra gran llana una vez extendido el concreto ahorita te digo lo que sigue seguiría aplicar el color vámonos recio y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.